Hoy toca esto, el zapato. Como sabéis, se me queda siempre bien colgado. Bueno, le voy a dar vueltas al asunto del zapato, la zapatología, el fundamento, el hipocámeno, el basamento. Esto va a tener que ver con una cuestión que voy a intentar unir de una forma no muy extensa el famoso dicho de zapatero a tus zapatos con algunas consideraciones que voy a retomar del hermosísimo texto de Jacques Derrida, Restituciones de la verdad en puntura. Bueno, me quito el zapato porque si no esto es pura y sencillamente equilibrismo. Voy con la cita que tengo entre manos mientras suena por detrás Fascinoma de John Hachell que bueno, como acaso sabéis, se trata de una música maravillosa que es ahora la música de Hachell, una de las que me está acompañando en la cuarentena. Pero bueno, vamos con la frase latina que dice así Bueno, la he encontrado en el libro de Giorgio Colli, Apolíneo y Dionisiaco que acaba de aparecer hace muy poco en la editorial El Sexto Piso y en la página 77 está hablando del retrato típico del hombre moderno que dice que es ni carne ni pescado sino que es solamente decadente y ahí están Baudelaire, Debussy, los pintores de Montparnasse y los novelistas contemporáneos en bloque con sus tristes casos personales que extraen nuevos principios metafísicos del mundo y ahí suelta la frase Ne Sutor Ultra Crepitan En nota añade que esta fórmula del Ne Crepitan es el famoso modo en el que hemos convertido en No juzgues más allá de los zapatos o mejor en español, zapatero a tus zapatos es la respuesta que el pintor Apeles dio a un zapatero que después de haber criticado con razón la reproducción de un calzado en una pintura quiso extenderse al juicio sobre el resto de la pintura dijo bueno, tú al detalle, al punctum al aspecto del que sabes y no te extiendas más allá Es un asunto que me ha interesado siempre que es esta cuestión de cuál es el grado de especialización que tenemos que tener para poder emitir el juicio y con frecuencia aparecen esos comentarios también aquí en el canal de YouTube bueno, que cómo es posible que nos pongamos a hablar de pintura los que no somos pintores que sería lo mismo que establecer por qué hablan de fútbol los que no son Messi o por qué hablan de televisión los que no son los herederos de las formas de hacer televisión de, qué sé yo, Chicho Ibañez Serrador o no son los continuadores de la psicodelia televisiva de Valerio Lazarov esto es, tiene uno que ser un práctico y tiene uno que haber practicado algo para poder enjuiciarlo o existe también una forma que sería teórica o incluso de ese intrusismo del zapatero que a partir del detalle de la mala representación del calzado quería enjuiciar la totalidad de aquello que estaba completando es decir, quería pasar en cierto sentido del punctum al studium pero como digo me interesa mucho esa idea del zapatero a tus zapatos porque es un asunto que se encuentra también no la cuestión del refrán sino la cuestión del zapato en el libro La verdad en pintura de Jacques Derrida publicado aquí o traducido en la editorial Pai 2 y publicado en el año 2001 la primera edición se trata de este libro que apareció en Flamma Rion en el año 1978 en traducción de María Cecilia González y Dardo Escabino un libro verdaderamente maravilloso tiene esta parte que se titula Restituciones de la verdad en puntura que se trata de una extensa consideración en la que da vueltas en torno al famoso asunto de los zapatos de Van Gogh interpretados por o comentados por Martin Heidegger en el origen de la obra de arte y a su vez como eso lo retoma Meyer Safiro y trata de explicar que hay un error grave de qué tipo de pintura estaba exactamente comentando Martin Heidegger y también retoma esa cuestión el propio Jacques Derrida un libro que en alguna ocasión tendré que comentar de forma más extensa aquí en el canal y que de momento pues bueno una tarea que seguramente me llevaría mucho tiempo dejo en suspenso solamente retomaré unas mínimas consideraciones que hice aprovechándome o sacando partido de estas páginas de Jacques Derrida y fue unas consideraciones que hice en torno a algunos cuadros de Víctor Mira y concretamente para el catálogo que hicimos en el Museo Pablo Serrano ahí hablaba de un cuadro que se titula La pasión según San Mira en el que aparecen por ejemplo una bota de la que sale una cruz negra pero también un cuadro de 1988 que se titula Retrato familiar en el que unos zapatos de tacón están llenos de cantos rodados es como si los zapatos estuvieran habitados por los fantasmas de la religión o tuvieran una dimensión de el abandono de los elementos simbólicos religiosos como una especie de emblema del ateísmo o también fueran ejemplos de la espectralidad de esa idea del retrato familiar con lo que ahí podía latir de la cuestión de lo inheimlich es decir de lo inquietante de un elemento familiar que se ha vuelto extraño por causa de una represión pero también ahora pienso en esos zapatos de tacón como emblemas o como elementos característicamente fetichista y tiene que ver sin duda con esa condición de la espectralidad y Jacques Derrida en ese ensayo bueno en ese texto Restituciones de la verdad en puntura en la página 279 habla de que algo pasa algo tiene lugar cuando los zapatos son abandonados cuando los zapatos están dejados de lado cuando los zapatos se convierten en algo que está fuera de uso por un tiempo o acaso abandonados para siempre y ahí saca la idea Derrida de zapatos desligados de su uso pero también desligados de los pies de los portadores es decir zapatos desatados si podría decirse también que ya no están acordonados es decir desatados un zapato con respecto al otro como si fueran un suplemento que hace que los zapatos incluso sean en ocasiones zapatos desparejos esos zapatos podríamos decir que están literalmente perdidos de la mano de Dios remiten a un sujeto ausente aligerado o vacío bien distinto de esos zapatos sujeto así los califica Derrida zapatos sujeto que según Derrida son los zapatos en tanto manifiestan el sustrato es una perogrullada manifestar que los zapatos cuando los contemplamos cotidianamente están ahí esperando hechos para andar aunque de pronto puedan transformarse en cosas que exhiben los zapatos cierna esta desnudez incluso puede el zapato llegar a ser la forma perfecta de la obscenidad por otro lado descalzarse puede suponer asumir cierta forma del martirio o estar en una codificación de carácter ritual por ejemplo cuando Moisés se acerca para ver la zarza ardiente Yahvé le dice quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es una tierra santa esto está en éxodo 3.5 es preciso escribe Jacques Derrida de nuevo en restituciones la verdad en puntura es preciso desatar el zapato pero desatar el zapato es desatar lo abyecto y se desata el zapato en este pasaje para atarlo sagrado es decir para sacralizar la cosa atándola pero de golpe la desnudez del pie puede ser o bien más pura más sagrada esto es desligada de lo abyecto o bien estar más desposeída despojada desprovista del objeto sagrado sin atadura de donde al mismo tiempo la ambivalencia de la usura esto es las dicotomías de bueno malo limpio sucio familiar abyecto así en el deuteronomio 29.5 Moisés dice os he conducido durante 40 años en el desierto sin que vuestras sandalias se gastaran al hijo pródigo se le dan enseguida unos zapatos al mismo tiempo que un vestido y un anillo como aparece en Lucas 15.22 pero por otra parte la misna prohíbe el uso de zapatos el día del sabat hay que descalzarse para penetrar en el lugar sagrado o simplemente al entrar en casa de un anfitrión que debe ofrecernos algo para lavar nuestros pies como aparece en Lucas 7.38.44 a la inversa la desnudez del pie se torna una marca de indignidad es la marca del cautiverio o bien es el signo del duero como advierte Derrida pero más acá de esta dimensión religiosa del pie desnudo de ese gesto que se rebaja a descalzarse para sentir la terrenalidad esto es la urgencia de la muerte se encuentra la conciencia propia del pensamiento occidental del Boden Losset Kite esto es de la ausencia de suelo en verdad lo que necesitamos es más que un pensamiento que sirva de cimiento un enfrentamiento de un fondo terrible o mejor una apuesta en abismo sin por ello perder de vista que más que una sustancia fundante necesitamos una alteridad en la que pueda articularse un deseo sin duda el zapato abandonado empuja a la imaginación hacia ese territorio en el que todo se convierte en fetiche en sentido freudiano símbolo de algo y a la vez de su negación esto es resto de una laceración esencial de una fractura del yo en cuanto presencia el objeto fetiche es en efecto algo concreto y hasta tangible pero en cuanto presencia de una ausencia es al mismo tiempo inmaterial e intangible porque remite continuamente más allá de sí mismo hacia algo que no puede nunca poseerse realmente la repetición infinita compulsión de repetición del fetichismo remite a ese fetiche que no es nunca único sino algo sustituible sin que ninguna de sus encarnaciones pueda agotar la nada de la que es cifra lo que tenemos no es el sentido pleno ni mucho menos sino el resto esos zapatos desnudos esas cosas de uso incierto dando vueltas en su abandono de cosas que no tienen nada que hacer esa dimensión de las cosas que no tienen nada que hacer que sería también a lo mejor las cosas que al no tener nada que hacer se convierten en los objetos que entran en la dimensión de la contemplación estética es decir finalmente el zapato convertido en ready made es decir reapropiado en una forma que impide ya cualquier modo de la profanación por tanto esta cuestión de zapatero a tus zapatos y esta dimensión de los zapatos desparejos incluso de los zapatos de Van Gogh que podían ser no los zapatos como se advierte del campesino en relación con la tierra y la fricción de la tierra con el mundo y el depósito inagotable sentido sino unos zapatos incluso femeninos y unos zapatos desparejos o zapatos abandonados en el Canadá como a veces se llega a sugerir en el Canadá de la acumulación de zapatos de los almacenes del campo de concentración esos zapatos nos pueden llevar lejos son como aquellas botas que servían como inspiración a algunos minimalistas ¿no? como aparece ese tipo de dimensión del zapato como aquello que está o la bota que está hecha para caminar pero al mismo tiempo acaso para caminar y para recordarnos nuestras pulsiones que no son solo nomádicas sino que también tienen la dimensión de lo absolutamente sedentario y también esa dimensión del zapato desnudo y el pie descalzo porque en el fondo lo más fascinante atroz nouménico y fenoménico no es otra cosa que el dedo gordo del pie como ya advirtiera Ratail pensando en las fotografías de André Guafá estas son las consideraciones que quería hacer hoy sábado sobre el zapato y la zapatología esta dimensión de una estética zapatológica que sería algo que pues me apetecía mucho desarrollar y que como digo pues apunté ahí mínimamente en esos comentarios en torno a la obra de Víctor Mira que es alguien que sin duda vino al mundo para pintar para escribir poemas y también para mostrarnos un camino alucinante tremendo y abismal sobre todo para recordarnos aquello que escribiera como título de uno de sus libros que en España no se puede dormir y Gracias.